El año pasado comencé esta serie de videos con la ASUS TUF Gaming, una de las propuestas económicas más aclamadas en el mundo de las portátiles gamer. Si quieres saber si esto tiene sentido con su desempeño, te recomiendo ver el video, pero ese no es el tema de hoy. En el último año, ASUS lanzó una nueva versión de las portátiles ASUS TUF, las ASUS TUF-F15, y aquí te mostraré todo lo que debes saber de este portátil. Pero antes... Este video llega gracias a GIFGmall. GIFGmall es una tienda de claves de software con más de 15 años de experiencia en el mercado. Aquí podemos encontrar claves de Windows 10 Home o Professional a un precio totalmente reducido a comparación con las tiendas de Microsoft. El único detalle de las claves de Windows es que son claves OM, por lo que se adhieren a la placa madre de tu ordenador, pero pasar de $200 a menos de $15 es una oferta que no puedes dejar pasar. Se puede pagar con Paypal o con tarjetas Viso Mastercard. Y lo mejor de todo es que el código te llega al instante de haber completado la compra. Más información en la descripción del video, además de un código de descuento. Muchas gracias a GIFGmall por patrocinar este espacio. Para las personas que son nuevas en el canal, esta es una serie de videos informativos de portátiles que por falta de capital no puedo adquirirlos, pero que a base de una investigación profunda, les resumiré lo más importante que deberían saber. Si te gusta esta serie de videos, te invito a suscribirte al canal y comentar qué portátil quisieras que te muestre en el siguiente video. No solo puedes ser gamer, así que siéntete libre de comentar. Veremos las dos ediciones de la ASUS TUF Dash F15, la del 2021 y 2022. Aunque a fecha realizado este video, es difícil de encontrar esta última edición, salvo en Europa y Asia. Puede que en los próximos meses salga a la venta en América. Comencemos por su diseño. La ASUS TUF Dash no es un reemplazo de las TUF Gaming que todos conocemos, es más una añadidura a la serie TUF, algo así como las Legion que tienen 5, 7 y 5 Pro, cada uno definido para un sector. Pues las TUF Dash son portátiles gamer con una visión enfocada a la portabilidad. Sigue respetando el estilo TUF, pero con detalles un poco más serios. En la edición de 2021, la TUF es completamente de metal con un matizado de color negro. Con el logo de TUF en una esquina y las letras de esta en un extremo. También podemos encontrar la de color blanco con los mismos detalles. Lo que más resalta y se diferencia de la serie TUF Gaming es el grosor. Es 45 centímetros más delgado. Puede sonar a poco, pero esto en una laptop gamer es llamativo. Tiene un peso de 2 kilos con 50 gramos, y la mayor parte del chasis está hecho a base de plástico. Este año cambiaron ciertos detalles. La tapa sigue siendo de metal, pero en esta ocasión tiene un matiz de color gris que contrasta un poco con el color negro del interior, dándole cierto detalle a los bordes del portátil. También deja atrás las enormes letras TUF para dejar solamente el sello del logo, con un color un poco más oscuro. Como en la edición anterior, también podemos encontrarlo de color blanco, salvo que solo es blanco en la parte de afuera. En el interior, con el teclado, como los bordes de la pantalla, siguen siendo negros. Es algo raro, pero bueno, si te gusta puedes buscarlo. En esta edición se mantiene el tamaño y el grosor de 2 centímetros. El teclado en ambas ediciones es el mismo que podemos encontrar con la serie TUF Gaming, con teclas transparentes para el WSD, aunque aquí no tenemos RGB. Además de las teclas funciones de siempre, también tenemos 4 botones multimedia extras, para subir y bajar volumen, desactivar el micrófono, y para abrir el Armory Crate, el software de rendimiento de ASUS. La única diferencia que hay en el teclado en las ediciones, es que en la de este año añadieron el teclado numérico, y el LED, en vez de ser medio verde, ahora es blanco. Lo que sí ha variado es el touchpad, ya que en el 2021 el tamaño era más o menos estándar, mientras que en este año lo agrandaron unos milímetros, y le añadieron este sello de la serie TUF. Ahora hablemos de la pantalla. La TUF Dash, en la edición de 2021, tenemos 3 opciones. La más básica, con una resolución en Full HD con 144Hz, y con una gama de colores del 62% del sRGB. Esta suele venir con las RTX 3050, 3050 Ti o 3060. Luego tenemos la de rango medio, con una resolución de Full HD con 244Hz, pero con una gama de colores del 100% sRGB. Y por último, la gama más alta, con una resolución en 4HD, con 165Hz, y con 100% del DCI-P3. Estas dos últimas vienen con la gráfica RTX 3070. Todas las opciones, incluida la de Quad HD, tiene 300 nits de brillo. Para este año también tenemos 3 opciones. La más básica sigue siendo la misma. Literalmente, Full HD, 144Hz, 65% del sRGB, con 300 nits de brillo. Sin embargo, en la siguiente, duplicaron la tasa de refresco. Esta vez tenemos una pantalla en Full HD con 300Hz y 100% del sRGB. En cuanto al brillo sigue siendo el mismo de 300 nits. Y como opción más cara, nuevamente tenemos la pantalla Quad HD con 165Hz con el 100% del DCI-P3, pero con 350 nits de brillo. Una ligera mejora. Sin embargo, en esta edición, para tener por lo menos la pantalla con 100% del sRGB, no es necesario ir por la gráfica más cara. Existen opciones con la 3060 y la pantalla de 300Hz. En el tema de conectividad inalámbrica, en la edición de 2021, tenemos WiFi 6 con Bluetooth 5.1. En este año, solo varía la versión de Bluetooth, ya que tenemos Bluetooth 5.2 con WiFi 6. Pasemos a los puertos. En el lado izquierdo, en la edición de 2021, tenemos la mayoría de entradas. La conexión para el cargador, la conexión Ethernet HDMI 2.0, un USB 3.2, un USB tipo C Thunderbolt 4, con el que también podrás cargar el portátil, y la conexión Jack 3.5, todo acompañado del espacio para la disipación de aire. Para este año, a las conexiones que teníamos, le sumamos un USB 3.2 tipo C, con salida de video para DisplayPort 1.4. En lo demás, es lo mismo. La conexión del cargador, la conexión Ethernet HDMI 2.0, el USB tipo C que es Thunderbolt 4, el USB 3.2 y el Jack 3.5. En el lado derecho, en la edición de 2021, tenemos dos USB 3.2 acompañados del espacio para la disipación de aire. En la edición de este año, solo tenemos un USB 3.2 y el espacio para la disipación del aire. Ahora pasemos a la construcción interna del equipo. En las opciones de expansión, en la edición de 2021, tenemos solo un slot de RAM libre e intercambiable, ya que cuenta con 8 GB de RAM soldadas, limitándonos el dual channel a 16 GB. Para el almacenamiento, tenemos espacio para dos SSD M.2. Aquí no tenemos la opción para añadir un SSD SATA o disco duro. Esto es debido a la enorme batería de 76W hora, que te puede asegurar más de 5 o 6 horas de batería. En la edición de este año, parece que escucharon las quejas y dejaron de lado la RAM soldada. Tenemos dos bahías de RAM intercambiables, ambas soportando DDR5 hasta 64 GB en total con dual channel. Para el almacenamiento, seguimos teniendo la opción de hasta dos SSD M.2. Ambos puertos M.2 son compatibles con PCI Express 4.0, por lo que podrías usar un SSD de cuarta generación. La batería sigue siendo la misma, de 76W hora. Ahora, hablemos de la construcción térmica. En ambas ediciones son prácticamente similares. Tenemos dos heatpipes, que se comparten entre la gráfica y el CPU. Un heatpipe propio para cada uno, y uno extra para esta zona. En la siguiente edición es lo mismo, salvo que este tiene un trazo más recto y no esta curvatura. Veamos los resultados. Pero antes de eso, recordemos que el software de ASUS nos brinda tres opciones, modo silencioso, modo rendimiento y modo turbo, siendo el último el más recomendado para tareas pesadas. Sin embargo, este también añade un overclock a la gráfica y al CPU, lo que en algunos casos traía ciertos problemas. Esto lo vimos en el video de la TUF Gaming. Pero, ¿cómo se comporta la TUF Dash? Primero vamos con la edición de 2021, en la versión con el i7-11370H y la RTX 3070. Logra unas temperaturas excelente, llegando a un máximo de 83 grados en el CPU en el modo turbo en las pruebas sintéticas. En gaming nunca pasó de los 80 grados, o por lo menos es muy difícil que suceda, por lo que no tendremos que preocuparnos. Muy bueno, ¿verdad? Pues resulta que hay un truco. El i7-11370H, aunque sea un i7, su nomenclatura de potencia está por los 300 y no por los 800 o 700 donde suelen estar los i7. Si te sientes perdido, por lo que digo, te recomiendo ver mi video donde explico la nomenclatura de los procesadores de Intel. El número 300 normalmente va para los i5, por lo que en potencia sería comparable a uno de estos. Es más, podría decirse que el 11400H es más potente, siendo este último un i5. La baja potencia de este i7 es debido a que en casi todos los casos está limitado a 35W, lo que es muy bajo para un procesador de gama alta, pero gracias a esto tenemos bajas temperaturas y un rendimiento aceptable. En este año, como era de esperarse, usaron la doceava generación de Intel, el i7-12650H, procesador que comparándolo con AMD es superior en un 18% al 5800H. Pero si viste el video de la Legion 5 Pro, habrás visto que la doceava generación son un problema. Los resultados que verán a continuación es del i7 con la RTX 3060. Acá nuevamente tendré que agregar las temperaturas máximas para que puedan apreciar los picos de temperatura. Con las pruebas de estrés, las temperaturas que obtenemos no son del todo buenas. En todos los casos, salvo en modo silencioso, sufrimos de telma throttling ligero. Sin embargo, lo que sí preocupa es lo que sucede en gaming. En juegos que sean demandantes de CPU, este sufrirá bastante, llegando a temperaturas de hasta 100 grados. Que aclaro que con esto no se quemará tu portátil ni tu CPU, pero sí sufrirás una caída de rendimiento, ya que bajará sus frecuencias para que la temperatura disminuya. Usar un cooler o simplemente poner unos tacos para mantener el portátil levantado puede ayudar a mejorar las temperaturas. Por ejemplo, en The Witcher 3 solo con tener levantado el portátil bajamos de 94 grados a 82 grados, y en Far Cry 5 de 100 a 82 grados. En Far Cry 6 de 98 a 98 grados. Ok, aquí no ayuda mucho, pero hay algo que no les he contado aún. Según Ultrabook Review, la edición de este año viene con una opción en el manual para configurar de manera manual los ventiladores. En pocas palabras, te deja a elección tuya mantener los ventiladores en 100% de potencia. Si usas esto, el desempeño térmico es excelente, incluso estando en mesa, pero si lo mantiene levantado es incluso mejor. Esto es debido a que su diseño en la parte trasera ayuda muchísimo a cambiar el aire caliente por aire frío. Es curioso cómo cambia todo con tener esta configuración, una adición que deben tener todas las portátiles. En tema de rendimiento de juegos, podría variar conforme a la gráfica que escojas. Como ya dije en un video anterior, basta con una 3060 o incluso una 3050 Ti si solo quieres jugar o editar en Full HD. Pero la pregunta es, ¿yo la recomendaría? Depende. Si solo quieres jugar, puedes buscar la Dash con la 3070 en la edición de 2021, con el i7 con alma de i5, ya que en precios es de los más competitivos que tiene una 3070. En palabras simples, puedes comprar el que tiene el i7 de onceava generación. Pero si estás buscando más que solo jugar, te recomendaría el Dash en la edición de este año con la doceava generación, pero solo para personas que realmente deseen ese poder y tengan el dinero para pagarlo, porque están muy caros. Pero creo que la edición de los ventiladores manuales hace que valga la pena, y si lo comparamos con la Legion 5 Pro, esta Dash tendrá un mejor desempeño en un largo periodo de tiempo si lo configuras bien. Realmente espero que poco a poco las marcas vayan colocando esta configuración en sus portátiles básicas, como la Acer con el NitroSense que lo tienes hasta en el Nitro 5. Obviamente esto hará que tu portátil sea mucho más ruidoso, pero la opción estará y será decisión de cada usuario. Eso ha sido todo, muchas gracias por ver el video, si te ha gustado regálame un like, comparte el video, suscríbete si no lo estás y no te olvides que puedes seguirme por mis redes sociales. Últimamente he estado subiendo más contenido ya que estoy realizando pruebas en dos portátiles, así que si quieres saber cuáles son, sígueme por ahí. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.